Música Hola chicas y chicos como están? Bienvenidos a mi canal En este video como habrán leído en el titulo voy a comentarles acerca de unas compritas que he efectuado Tanto a la marca Natura como a la marca Unique Y de hecho antes yo publicaba videos solamente de determinadas marcas Pero creo que no son muchos productos, bueno al menos los que veo acá no son muchos Ya ustedes me contarán que tal, como me ven comportando y en cuanto a compritas Y también algunas cositas que me han pedido Así que nada, si quieren curiosidad un poquito en los productos que he estado adquiriendo últimamente en estos últimos meses De hecho creo que me he pasado casi todo septiembre, sin mentirles, septiembre o octubre Sin subir videitos, de hecho tengo que grabar favoritos, favoritos tanto del mes de septiembre como de octubre Voy a hacer un solo video porque si el tiempo no me alcanzó He estado con bastantes actividades y de hecho ya de repente si he subido el video del Project Pam Sabrán que en la actualidad estoy un poquito ocupada últimamente en mis fines de semana Porque estoy estudiando y definitivamente sé que muchas de ustedes me van a entender Porque a veces eso quita un poquitito del tiempo libre que antes sí tenía Y destinaba todo el fin de semana para grabar los videos Así que digamos que estos meses o lo que queda del mes de noviembre, diciembre y quizás el próximo año Ya no va a haber tanto contenido en mi canal Seguido, seguidito, ya no voy a bombardearlas con tantos videos Voy a tratar de subir al menos dos por semana Que creo que es lo prudente para no saturarlas tanto con mis cosas Porque a veces subo demasiado contenido seguido, seguido Y veo también de que no hay muchos views, no llega a todos Porque definitivamente requiere su tiempo de que todas las chicas vean el video Que lo subo y de repente tengo que calcular también mis horarios Ustedes déjenme en la cajita de información ¿Qué horario es el que ustedes desean que yo vaya subiendo los videos? De repente ustedes tienen más tiempo en la mañanita o en la noche A eso de las 6, 7 de la noche Cuéntenme por favor porque eso es súper importante para mí saber Para poder subirlos a la hora en que realmente ustedes van a tener un tiempito más Y empezamos ya con el haul Tengo acá la bolsita de Natura que justo ayer me ha entregado mi amiga Ross Y curiosamente tengo unos productos de Natura también Pero esos los voy a... de una campaña anterior Eso los voy a avisar uno o más, uno o dos productos de Natura TV Eso los voy a poner en unas próximas, en un próximo video Porque se va a ser muy largo y también tengo que hacer mi video De las cositas que me he regalado por mi cumpleaños Y bueno, vamos a empezar En primer lugar pedí este Elixir Reductor de Arrugas Que es el concentrado de jambú y ácido hialurónico La verdad es que este es un producto que yo súper recomiendo Más que todo a las chicas que deseen hidratar esta área de acá El área del contorno de ojos Es la segunda botella y ya verán en productos terminados que ya me terminé la otra Este es de la línea Cronos Viene en una presentación de 15 ml Y básicamente es un contorno de ojos que viene en formato goterito Miren, en formato goterito Y yo lo suelo utilizar en las mañanas Cuando me levanto me aplico un poquito Y al momento de irme a dormir Al momento que me desmaquillo Y me pongo mi hidratante y toda la cosa Y sí, me ha gustado mucho Y definitivamente se los recomendaría De hecho, las animo a que prueben la línea La nueva línea Cronos En realidad tiene muy buenos productos Yo estoy probando también otro producto Que de aquí de repente se los muestro Que no sé si está por acá o lo he puesto por allá Que es un serum anti firmeza Iba a decir, un serum pro firmeza Que lo mencioné en la campaña anterior Y les voy a dejar el link igual Si aún no has curioseado esa campaña Y me ha ido muy bien Sientes el rostro muy suavecito Y no sé, súper recomendable Chéquenlo en el catálogo Sobre todo cuando esté en oferta Porque los productos para cuidado del rostro Suelen no ser tan económicos Recontra recomendable En cuanto a cosmética Ya me pedí este pincel Que ya le había echado el ojo Hace un montón de tiempo Sin embargo Nunca salen en oferta las brochas Las brochas salen en oferta Raras veces Así que yo les sugiero Que cuando las vean en oferta Aprovechen Porque vale la pena la inversión Las brochas de Natura Tienen una calidad A1 Y esto lo van a ver En varios videos de otros youtubers Que compren productos de Natura Siempre les van a hablar bien De este tipo de brochas El mango es de plástico Digamos La parte de acá Es como de metal Un rose bowl Por ahí más o menos Y el cabello Es una suavidad increíble Incluso supera A mis brochitas chinitas Que compro Que también son buenas Pero este si es Super pomposito Y nada De hecho había más pinceles En oferta Pero yo solo me decidí Por este Porque mi amiga María Cristina La tiene esta brocha Y me dijo que era Una excelente inversión En cuanto a esto Y como yo Quiero empezar ya a maquillar Y ir este Maquillando a domicilio Quiero ir armándome Con un kit así Super super básico Para empezar ya a hacer Mis prácticas Porque de hecho Si es algo que Me va a ser necesario Más adelante Ahora Continuando con Natura Acá tengo un pedido Que me hicieron La vez pasada A la que vieron Hace un mes Más o menos Yo había mostrado Una colonia Y una de las chicas Me comentó No que ya no ibas A comprar colonias Boom Y yo le respondí Que yo super aclaraba De que esa colonia La había pedido a mi tía Y luego puso Con una carita triste No sé Pero en realidad Si no No estoy comprando Absolutamente Nada de lo que son colonias De hecho Hidratantes corporales Y cremas tampoco Porque necesito Terminar todas Las que tengo Como parte del Project PAM Y hasta que no termine Todas No voy a adquirir Nuevas Y ya estoy En ese plan De hecho De mi colección De colonias La verdad es que La mitad está Un par He regalado Porque sé que No voy a poder terminarlas Y prefiero que otra persona La utilice Y También Creo que He cometido Muchos excesos En los años anteriores Y creo que Es momento ya De calmarme En el tema De adquirir De forma masiva Fragancias Y colonias Ahora Eso está súper claro Así que si ven Una colonia En mi canal De hecho Yo siempre lo menciono Pero Son pedidos Que me hacen También mis familiares Así que El calia normal Este perfume Viene O venía En una presentación De 100ml Y esto viene Con un desodorante De 75ml La verdad Voy a intentar Sacarlo De la De la bolsita Para mostrárselos En imágenes A continuación Para que puedan ver Cómo es la botellita La presentación Pero en cuanto a aroma Chicas Se lo súper Recomiendo Es un aroma Delicioso Deportivo Muy agradable La verdad Es que a mí no me gustan Los aromas Que huelan Así como A No sé Amaderados Esos perfumes Así muy saturantes A mí me gusta más El estilo De perfumes deportivos Tipo Calla Adidas Ese estilo Y bueno Este cumple con ese Ese tipo de aroma Y se lo recomendé A mi tía Mi tía de hecho Probó en un Mostrario Que me di de regalo Hace Bastante tiempo Y este viene también Con un desodorante Que viene en una presentación De 75 ml Que viene obviamente Con el mismo aroma De calla ¿No? ¿Qué más? ¿Qué les puedo decir? Nada Esto es de mi tía Yo no uso perfume De hombre Así que este No es para mí tampoco Así que Así estamos ¿Qué más me mandó? Ah Esto me mandó Mi Así que Ya fue esta Y súper recomendable Me encanta Es un aroma Frejo y rico ¿Qué más? De Natura Esto también es un pedido Esto me lo pidió Mi amiga Maorín Me pidió un lápiz Que sea Súper pigmentado Y que sea De larga duración Viendo el catálogo De hecho yo me pedí Uno Que lo tengo Ahí Me parece Que lo tengo Por acá Y se lo voy a mostrar Este es Este es tipo gel Y viene En una presentación De aproximadamente Unos 1.2 gramos Espero que Le sirva Mi amiga Yo ya les voy a comentar Que tal Como le fue Con este lápiz Porque Si he escuchado Muy muy buena La utilizo Los precios Resulta Este es un protector Por ejemplo Porque Cualquier consulta Que tengan Y que me cuenten También el horario En el cual Ustedes desean Que suban Los videos Dígame Que horario Se acopla Un poco más A ustedes Y su país También Para yo ir calculando Porque si eres de España No va a ser El mismo horario De Perú Y si eres de No sé De Perú Obviamente normal Pero de otra parte Del mundo Dime Soy de España Y me gustaría Que lo cargues A determinada hora Y ya yo veo Más o menos Qué hora es por acá Y nada Les mando un besote gigante Cuídense En serio Muchísimas gracias Por estar ahí Chao